...sino con los funcionarios que se encuentran en el portón, en la parte de afuera, quienes niegan que él esté allí. Conversamos con esa funcionaria y le decíamos, ¿cuál es la diferencia entre saber si está y no está? Si ustedes nos dicen que está, no pasa nada. Si ustedes dicen que no está, entonces están alimentando un expediente por violación de derechos humanos. De hecho, tenemos un pronunciamiento del Comité de Derechos Humanos de la ONU de manera inmediata, porque, bueno, esto ya es política de Estado, las detenciones con las desapariciones forzadas de personas. El juez se comprometió porque aún cuando el juez revocara la medida del día 23 de abril, sin causa justificada a los efectos de su defensa, dado que, como les dije antes, la presentación correspondía al día 22, todo ese mes de abril, una semana completa, se dio vacaciones por la Semana Santa, eran días no laborales. Entonces, por eso nosotros decimos y afianzamos y aseguramos que no hay motivo alguno. Pero, sin embargo, el juez accedió a solicitar información, él al SEBIN, de modo tal, de nosotros tener información oficial de que él se encuentra allí.